La Biblia de la Biblia 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 Puede ser que estaba vestido de civil, austriaco, con pantalón cordial. Iba por allí, por el campo, se le dio el alto, empezó a correr, pegaron dos tiros y no se le reconoció así de momento. Estaba muy bien disfrazado de tiroleán y todo eso, porque era de por allí él. Se quiso escapar. Ise con la pistola y sacaron al polaco y lo hirieron. Y cuando cayó al suelo pues había dejado que hacer el bigote y se le reconoció que era chingáis. Lo llevaron a Gusen. Y Boyce les hizo fotografías. Y parece ser, dijo Boyce también lo dijo. Dice, declaró todo lo que quería. Es más, dijo que si no sabía nada, que se lo aparentaron a su mujer. Vaya tiempo rango. Boyce aparece en esta foto junto al lecho de muerte del comandante Sirais, con su improvisado brazalete de reportero, desarrollando una doble función, la de fotógrafo y la de traductor. En sus últimas declaraciones, Sirais intentó eludir sus responsabilidades y citó la obediencia debida a sus superiores. Culpabilizó de la muerte de los prisioneros españoles a la intervención de Franco. Entre sus interrogadores figuraba Marsalek, jefe de la organización clandestina. Y tú, y yo, yo. Y yo, yo. Y yo fui y奇怪, Y yo, con castigo. Y el pedido de la noche, fue el de la noche. Tío en el turno, fue siempre ohmméctí. Ohmméctí. porque él ha perdido mucho bluido, él ha ganado de Transfusiones, a mi tiempo. Y no se puede olvidar, nosotros no eran de policías, no de policías, no de policías, nosotros no eran de Häftes, los que la estrategia de Gestapo-Methodes conocen. Me ha estado no gestionado, que él ha estado ohmélico. A su muerte, dos días después de su captura, su cadáver fue expuesto en el mismo lugar de sus crímenes. Ese mismo puente sobre el Danubio que condujo a Sirais a la muerte, fue el camino de la liberación para los deportados supervivientes. Las operaciones de repatriación se efectúan durante los meses de mayo y junio de 1945. Boix, con sus compañeros, comprende que al otro lado del río una nueva vida les espera. Boix, junto a algunos de sus camaradas comunistas, los líderes de la resistencia del campo, se dirigen a Francia buscando su encuentro con otros exiliados españoles. Inician el viaje en un coche requisado. Boix lleva consigo los negativos de las fotos del campo. El grupo atraviesa unos paisajes devastados. Al horror de los campos se superpone en su retina el horror de la guerra. Pero a ellos le sonríe la libertad. En la capital de Francia, Boix se reencuentra con algunos de sus compañeros de cautiverio y con otros combatientes republicanos españoles. Y entonces volvemos otra vez a la actividad de comunistas en tiempos normales, ¿sabes? Una vez salidos de allí. Entonces Stalin tenía la manía de decir que todos que han caído en manos de los enemigos eran traidores. Así lo considero. Aquí, cuando vivimos aquí, en un comité central del Partido Comunista de España, pues también alguien se levantó a decir eso. El partido, ya parece que te lo dije. El partido no lo hizo. Si no es una democracia popular, fusilaríamos a toda la dirección del partido de Matausen. Esa es la historia. Porque según ellos, morir por morir, teníamos que habernos lanzado a morir. ¿Cómo? ¿Con qué? Y era al contrario de la visa, era otra. Hacer valer lo posible. Vivir lo posible. Para poder salir. Fíjate la diferencia que hay. Y todo era... ¿Por qué? Stalin tenía la manía esa. La prueba. La prueba. Muchos de los que han estado en Matausen, rusos, después de salir de Matausen, estuvieron en el campo de concentración soviéticos también. Y eran comunistas también. Es más estirmo. Es terrible esto. Y al mismo tiempo que eso, de que nosotros somos condenados a muerte, por el Partido Comunista, y todos los documentos que traemos, todo lo que traemos, pues se fastidian. Ni les interesa un pito, ni quieren saber... En fin, no les interesa nada. Claro, pues, ¿vois que a ver aquello, le decimos continuar guardando las fotos? Je dois vous dire que, tout de suite après la guerra, nous, les anciens déportés dans les camps de concentración nazis, nous avons très peu parlé de notre expérience. C'était vrai pour les Français, mais c'était vrai pour les Espagnols aussi. Et c'est beaucoup plus tard, et je dois dire, surtout dans les années actuelles, là, à la fin du siècle, que l'on parle beaucoup plus. Parce que notre sentiment, lorsque nous sommes sortis de cet enfer, était que l'on ne pourrait pas nous comprendre. Et je l'ai écrit, ça, moi, c'est que ce qui n'est pas... ce qui n'est pas... croyable, du point de vue humain, ne peut pas être exprimé par des mots humains. Et c'est pourquoi nous avons souvent été trop peu bavards. J'ai eu, pendant 15 ans, des pesadilles. Et je me despertais avec la tête sudée, et je me despertais de la tête et je me disais que j'étais dans le camp autrement. Et il y a eu des noches, que j'ai des noches que j'ai eu me despierto et je me suis pensé, mais j'ai eu passé par là, par ça, c'est possible que je viva et j'ai eu passé par là. Mais c'est que j'ai eu passé. La historia, del reportage sobre Mauthausen y de las fotografías que lo ilustran, conmocionan a la opinión pública mundial. En octubre de 1945, en la ciudad alemana de Nuremberg, se constituye un tribunal internacional militar para juzgar los crímenes del nazismo. En el banco de los acusados se sientan los principales responsables del Tercer Reich, imputados como criminales de guerra. La acusación francesa solicita que Francisco Boix se persone en el juicio en calidad de testigo de cargo. En la víspera de su comparecencia ante el alto tribunal, Boix prepara su intervención en la habitación 408 del gran hotel de Nuremberg. Fue y los franceses porque no querían que fueran más que franceses y los franceses lo caboflaron con ellos y fue. Y fue como franceses. Y cuando llegué digo que era español, claro. Pero hubo una gran batalla para impedirle ya de que comenzara a declarar con la cosa de que era extranjero. Pero él se defendió pero a rajatabla. El puesto que ocupaba él en Mauthausen le daba autoridad para eso, como acusador, porque lo conocía a todos. Deboa, como intérprete, porque él había casi no de español que podía causar la alemía. Mi trabajo era traducir las barbaridades que los césés me lo hacían decir todo el tiempo. Después, mi trabajo en Arkenuzin era como fotografía. desarrollaba los filmes y las fotos que hicimos de todo el proceso del campo. El proceso del campo.